Música Con todos los manos, en su creación perfecta Con todos los manos, en su modelo Le dio la forma correcta Y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado hombre elegible Compañera una mujer Oh, oh, oh Una mujer Con todos los manos Por uno Oh, el gran Maestro De perfección Tu voz aplastó Volvió su amor El nuestro De no se agradece Quince días bajando el bar Fue grandioso Que Solo Lo barró Los Oh, oh Oh, oh Oh, oh Llegó a su culminación Llegó a su culminación De ese Háble Na Háble Gracias por ver el video